¿Pero quién era Mitre? Alrededor de la personalidad de Mitre y de su tradición ideológica se han agrupado todas las tendencias antinacionales del país. Mitre no era tan grande, digámoslo al pasar. El análisis de su persona no suscita un interés apasionante. Se trataba más bien de un ser de inteligencia moderada, amaba la cultura, su autodidactismo propagado como una fiebre hacia todos los campos de la actividad intelectual no favoreció el desarrollo de sus cualidades, sino que lo perturbó. Su contribución de historiador sería tributaria de sus intereses como político. Está lejos de nuestro ánimo formularle ninguna acusación de hecho. Solo juzgamos el contenido de esa política y en tal sentido es preciso indicar que escribió la historia exigida por la burguesía porteña. El mitrismo es el precedente inmediato de la ideología antinacional de nuestra época y su justificación histórica. Enemigo del criollismo que se le antojaba bárbaro y partidario del foco civilizador de Buenos Aires. Traductor, la callo espiritual de la cultura europea y de su preeminencia técnica. En la economía, la política y la cultura, la ideología mitrista será invariablemente la doctrina de la contrarrevolución.